Atención porque este vídeo es muy importante. Desde el Censo del Lobo, que es un proyecto que realiza un gran esfuerzo de muestro en campo, a veces encontramos situaciones con las que no nos esperábamos. Hemos encontrado una granada de mano de la Guerra Civil Española. Este es un objeto que en su momento no explosionó. Al estar aquí, en el sistema central, que fue una zona con una gran intensidad de combates durante este periodo védico, encontramos objetos, explosivos, artefactos que quedaron abandonados, que no explotaron o que, bueno, se han mantenido en el tiempo, como es este caso. El protocolo es muy estricto a seguir. Hay que mantener la calma, eso lo primero, y nunca manipular el objeto. Tener cierta distancia de seguridad y avisar a los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros hemos llamado al 112, que van a mandar a una patrulla de la Guardia Civil, que serán los que analizarán esta granada de mano y tomarán la decisión más adecuada. Nosotros, mientras tanto, esperamos y avisamos para que nadie tenga un problema con estos artefactos que podrían atentar a nuestra seguridad. Muchas gracias.